Vamos a contarles que dentro de las efemérides también está el Día Internacional de los Archivos, rol fundamental para la historia, obviamente. De alguna manera, cuando hacemos efemérides y el tema de efemérides, obedece también al gran trabajo de los archivos, porque mantienen, digamos, todos estos secretos, reliquias, historias, que a lo largo de los años se producen y se van guardando en algún determinado lugar. En Santiago del Estero hay un archivo histórico que, dicho sea de paso, bueno, se prevé a unos días más adelante, próximos meses, poder inaugurarse en la nueva sede que va a estar ubicado en Casa Mitre, el archivo histórico que está conducido desde hace bastante tiempo, por el licenciado Juan Viania, que charló con nosotros sobre, bueno, algún trabajo que viene realizando, y creo que el año pasado también hablamos con él sobre un tema que lo viene desvelando. El tema, por ejemplo, del Acta de la Autonomía Provincial, el Acta del Pacto de Vinará, este año se cumplen 200 años del Pacto de Vinará, hay que decirlo, y que, bueno, en este caso, en el último caso del Pacto de Vinará, existe una copia o el Acta, y en búsqueda, y ustedes van a escuchar el relato, en búsqueda de lo que va a ser el Acta de la Autonomía Provincial. No se cumplió, digamos, con ese cometido en los 200 años, pero está en vista de poderse conseguir, ojalá que así sea, ¿no? Ojalá, ojalá. En el marco de los 200 años, al menos. ¿Cómo? En el marco, digo, de los 200 años. Exactamente, exactamente. Estamos en ese camino. Ya, claro, exactamente. Bueno, está en la búsqueda, va a tener que cruzar el Atlántico, incluso, para poder conseguir. Pero bueno, vamos a escuchar a Juan Viania, que nos cuente un poco de esto, y también, lógicamente, sobre esta jornada, sobre este Día Internacional de los Archivos. Lo compartimos. Y en el año 1948, el 9 de junio, se hizo un Congreso Internacional de Archivos, que fue organizado por la ICA, que es el Consejo Internacional de Archivos. Y todos los años, se venían reuniendo diversas personalidades, los clientes vinculados de archivos. En el 2004, hubo un Congreso Internacional, y ahí se solicitó que se ponga un día, para que sea el día del archivero, el día de los archivos. Entonces, solicitaron al UNESCO, que es el ente que lo nucleaba, y bueno, definieron que, como fue el primer Congreso Internacional, en 1948 y el 9 de junio, que era establecido ese día como Día Internacional de los Archivos. Ah, bien. Por eso, por eso se conmemora todos los años. Bueno, ¿cómo anda el archivo histórico de Santiago del Estero? De Santiago del Estero. Y bueno, bien, bien. Aquí, terminando de armarlo al archivo, como sabía que estábamos en otro lado, el tema de la pandemia nos frena mucho. Sí. Pero bueno, es decir, el archivo, lo que yo siempre digo, la importancia de un archivo es fundamental. Ahora hemos tenido, el año pasado hemos tenido los 200 años de la autonomía, y hoy tenemos los 200 años del Pacto de Vinará. Sí. Y lo sabemos eso porque están en los libros, pero los documentos no están. Entonces, bueno, el tema del acta de la autonomía, de hace tiempo vengo tratando de rastrearla, porque, ¿qué pasó? Es decir, cuando uno lee los libros de Alfredo Gargaro, de este, de Lulo, Alen Lascano, siempre hacen referencia a que el acta de la autonomía, con todos sus puntos, con todas las cosas, pero el acta nunca estuvo. Ni siquiera Andrés Figueroa, con su libro de la autonomía de Santiago Letero, ni siquiera hace una fotografía, o una fotocopia, o una fotografía del acta, porque no las tenían. ¿Y de dónde sacan esta información? Ha habido un señor que se llama Vicente Quesada, de Buenos Aires, que él en una revista, que publicaba la revista de Buenos Aires, él transcribió el acta de la autonomía en el año 1864, se publica esa revista, y él la transcribe al acta de la autonomía. Evidentemente la tenía al acta, para poder transcribirla. Pero ese acta no está, ya en la época Andrés Figueroa no estaba. Entonces, bueno, dentro de las vicisitudes de lo que pasó el archivo, evidentemente se perdió. ¿Cómo? ¿Cómo? No sé. Pero yo estuve rastreando, hablé con un descendiente de Vicente Quesada, para saber, porque para poder transcribirle, tiene que haber tenido o una copia, o el original. Claro. Y este descendiente de Quesada me dice que toda la documentación, que cuando murió su abuelo, toda la documentación, el libro, y todas esas cosas, la donaron a una institución en Alemania, donde están resguardadas todas las documentaciones de Quesada. Bueno, ahora estamos, estoy en proceso de mandarme mail, tratarme de comunicarnos, con la gente de esa, quizás haya una copia ahí, ¿no? Ah, qué bueno. Bueno, eso es por un lado, estamos abocados a las búsquedas del acta de la autonomía, porque no está aquí en el archivo histórico, no está en Córdoba, en Tucumán. Qué bueno. Y lo mismo pasaba con el pacto de Linará. Sí. En el pacto de Linará también lo estamos buscando hace tiempo ya, porque no lo tenemos en el archivo histórico, y no está ni siquiera en el archivo histórico de Tucumán, ni en el de Córdoba, ni en el de Salta, que eran las provincias que estuvieron involucradas en este pacto. Salta, Tucumán, Santiago del Estero y Córdoba. Si bien el pacto que se firmó entre Tucumán y Santiago, quien regía el pacto este fue Córdoba y Salta era el que acompañaba. Pero yo le encontré una copia del pacto de Linará. Está en el archivo general de la nación. A través de una amiga que viene siempre, Judith Habermann, estuvimos rastreando, y ella me mandó una documentación, yo la busqué, y en una caja que dice documento de Santiago del Estero, 1814-1854, en el archivo general de la nación, estaba ahí negado el pacto de Linará del Acta, una copia. Porque cuando se hacían las copias, cuando se hacían los pactos, o se escribían, siempre se hacían copias, dos o tres copias. Una iba para guardarse el archivo, otra iba para el caso de Tucumán, y otra para Santiago. Aquí apareció una copia en el archivo general de la nación, que es la que tenemos ahora, y que bueno, estamos con todos estos festejos, estos días, se pudo mostrar el documento original. Ah, qué bien, qué bueno. La copia. Amén de lo puntual que acabas de comentar, Juan, el archivero o el archivista, o quien trabaja en un archivo, hace esta tarea, digo, de investigación, de búsqueda, pero también de recopilación permanente, quiero decir, el día a día, porque digo, dentro de 200 años, también lo que hoy pasamos en Santiago del Estero, es la historia, lógicamente, ¿no? Exactamente. Sí, la persona que trabaja en el archivo tiene la responsabilidad, la obligación, o el amor, de guardar la documentación. Tiene que preservarla, guardarla, condicionarla, y tratar de que no se extravíe, porque como hay dichos que dicen, que un archivo que no está en el Estado, es un archivo ciego, sordo, mudo. Claro. Entonces, lo que no tenemos que hacer es justamente eso, es estar desorganizado. Entonces, el empleado, el archivero, organiza, clasifica, guarda, y tiene que dar a conocer la documentación que tiene adentro. Eso es lo que hacemos. Hay una de los empleados que es profesora de Historia, está haciendo la licencia de Ciertura, y nosotros damos charlas en el archivo histórico a los alumnos de escuelas, para mostrar lo que es el archivo, lo que es la riqueza de la información que está ahí. Seguro, seguro. Ahora, ¿eso está siendo digitalizado también, Juan? Sí, nosotros tenemos, a raíz del traslado, entonces, tenemos casi 350.000 fotografías sacadas de documentos. Nos falta unos 20 y pico millones de fotografías todavía, para tratar de llegar al anero, de digitalizar todo el archivo histórico. Sí. Pero, vamos, estamos de a poco haciendo eso, ¿no? Hoy, en lo que inauguraremos dentro de poco, en el archivo nuestro, ya tenemos, la suerte que tenemos, que hemos podido encontrar un lugar, donde poder acondicionar la documentación. Santiago del Estero tiene un clima horrible, para los papeles, para los documentos. Tenemos mucha tierra, mucho viento, la tierra es, es salitrosa. Mm. Entonces, eh, eso daña mucho. Tenemos mucho calor, y, bueno, ahora ya, ya no hay, no hay tanta humedad. Sí. El calor extremo seca, y la humedad extrema, genera bacterias, bichos, humedades, que manchan las hojas. Mm. Entonces, eh, por suerte, tenemos un lugar, donde hemos depositado la documentación, que está muy bien resguardado, con respecto al clima, y a la luz, y al calor y al frío. Bien. Juan, recordame, la nueva sede, o bueno, vamos a decir, donde va a estar definitivamente, el archivo histórico, eh, va a ser, ahí, lo de, que era la casa de Andrés Chazarreta, es así, que no, no recuerdo bien. Exactamente, ahí, en calle 137. Bien. Tenemos la, tuvimos la posibilidad de adquirir la propiedad, o despedir de Chazarreta, sí. Y, eh, la casa estaba en mal estado, eh, hemos podido recuperar, lo que era el antiguo, eh, museo Chazarreta, que eran las dos habitaciones. Se preserva toda la parte de adelante de la casa, la parte de atrás estaba con alfajía, que estaba con termitas, y además necesitábamos acondicionar el archivo histórico. En esa casa va a funcionar también el museo Chazarreta. Bien. Hemos conseguido que los descendientes nos donen las, eh, los objetos de Andrés, de Andrés Chazarreta, y vamos a, a tener una muestra permanente, ¿ah? Para que el visitante que venga pueda ver lo que era, lo que era Andrés Chazarreta, y lo que eran sus objetos y su casa, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Y esto, ¿cuándo estaría, eh, digamos, inaugurado oficialmente? Eh, nosotros, eh, estamos, eh, terminando de acondicionar, yo calculo que para julio puede ser, que tengamos ya listos, Dios mediante, y la pandemia nos permita seguir trabajando, eh, con, con tiempo, ¿no? Pero, yo creo que podemos estar para esa fecha ya a pleno. Nosotros vamos, estamos trabajando bajo las medidas del, 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 del tiempo y del COVID y todas las cosas. Muy bien. Ahí estábamos entonces observando a Juan Biañas, el director del Archivo Histórico de la Provincia, sí, bueno, que sigue trabajando, ¿no? a pesar de, 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 de esta pandemia se sigue trabajando en este sentido. Más adelante vamos a tener una importante noticia con relación a, a, al tema de la historia, sí, de, de Santiago del Estero que emerge de, eh, el archivo histórico. La verdad que va a ser muy importante, muy interesante, y está muy relacionado, digamos, que estamos a los comienzos, sí, de nuestro Santiago. Pero bueno, eso lo vamos a dejar, obviamente, cuando, cuando llegue el momento, ¿no? Sí. Bueno, ahí está. Eh, día del archivo, un saludo para todos los archiveros, para todos aquellos que trabajan en los archivos, de todo tipo, ¿no? No solamente de archivos históricos, sino todo tipo de archivos. Y gracias por, por guardar y conservar, bueno, todos estos archivos, como vos bien lo decías, son parte de nuestras efemérides, a la cual, bueno, a estos archivos podemos acceder también para compartir y recordar todo lo que, lo que va pasando y lo que va quedando en la historia también, Dani, por supuesto. Claro, exactamente. Y archivos, mirá vos que con el correr de los tiempos, bueno, se ha ido digitalizando, vamos a decir, ayornándose a los tiempos, y que no solamente son archivos, cuando uno dice archivos, se imagina, que son papeles, libros y demás, pero ya, obviamente, habla de imágenes, de audios incluso también, ¿no? Sin duda. Además, bueno, también cuidamos de alguna manera el medio ambiente también, ¿no? Archivando de esta forma digital. Claro, exactamente, exactamente, bueno, es la tarea, por ejemplo, que está haciendo el archivo histórico, sí, que, bueno, trata de poner todo en lo digital, es un laburo bastante importante, ¿te imaginas? Sí, sí, toda la historia de Santiago. Totalmente. Puesta ahí. Claro, madre de ciudades, uf, tanto archivo. Oh, un montón. Exactamente. Así que bueno, un montón, bueno. Ahí, ahí, este, compartimos un poquito de esto, de la historia también, ¿no? ¿Por qué no?